Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Falcone y tú no... Sí, en esta ocasión vengo a platicar sobre la nueva canción de PSR A ver, a ver, a ver... ¿Querías ver el video? ¿Querías escuchar? ¿Me marcan copyright? ¡Maldita sea! La canción es un asco, el video también Amigo, tienes billones de vistas, te hiciste famoso y sacaste esa mierda de video Yo te veo en tu fanfarria, aquí nomás Es en este momento donde prefiero a Wisin y Yandel y Daddy Yankee Sí, Vegetol No, y esperense la letrita Yo, 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 yo Un mardiparecaballidoso Yo, 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 yo ¿Por qué realmente estoy hablando mal de esto? Porque muchos de los que publicaron en mi Facebook dijeron que está horrible la canción Con el Gamma Style hiciste magia, nos burlamos, nos reímos, hicimos parodias Pero con esta Jet Liedman es la caída de tu gran éxito Y habías hecho otro video espectacular Magnífico No esa porquería, por favor Así que comenta acá abajo de mis pelotas En mis bolas ¿Qué opinas sobre la nueva canción de PSI, gentlemen? Y recuerda, este es el canal de El Rey del Random Yo soy Falcone y tú no ¡Suscríbete al canal!